ustedes tienen una pendeja con alguien ustedes tienen una pendeja con alguien con su mamá, con su papá, con un ex con una esposa que jode con cojones con la vecina, con tu hermana con tu amiga que ya no le habla, no sé tienen una pendeja con alguien que tienen que resolver antes de que finalice el año tienen que resolver situaciones inconclusas tienen que resolver los rencores que tienen y el coraje y todas esas mierdas que tienen por dentro tienen que resolverlas, ¿por qué? porque si hay cosas que no resuelven yo siento que los sagitarianos podrían empezar el año próximo con falta de empatía, o sea puede ser que ustedes vean una persona que le está pasando mal y sagitario por lo menos yo soy una persona, puede ser que sea por mi ascendente, porque mi ascendente es Libra pero los sagitarios, yo por lo menos soy bien entregada, o sea a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta hablar con la gente escucharla, me gusta darle consejos, buscar la forma de que puedan resolver situaciones y todo eso, ¿verdad? pero puede ser que yo